Música Estos barrios de la costa son un patrimonio de la ciudad de Montevideo riquísimo y en mi opinión está el sur aprovechado entonces habría que tener todo un plan de turismo local de promoción local de turismo, no es lo mismo es decir, no es lo mismo que naturalmente involucre los otros barrios del municipio pero la otra vez hacía unas encuestas tiempo ya ¿en qué barrio le gustaría vivir usted? y la gente respondía en punta gorda es decir, la mayor parte de la gente quería vivir ahí desde el punto de vista turístico no hay nada la iniciativa privada de Hemingway que en mi opinión no está mal no está mal porque es relativamente armónico un paisaje distorsiona mucho más la estación de bombeo que está a la vuelta que estropeó un lugar excepcional con esas paredes de roca y todo eso pero eso no tiene arreglo por ahora digo, me parece que está subaprovechado la gente va y disfruta ah, está de una rambla, como arriba, etc. etc. pero desde el punto de vista turístico no está aprovechado porque llevan a los turistas en Milón dan una vueltita, se paran allá arriba, sacan dos fotos y se van entonces, digo, si es un atractivo para todos los montelivianos y las empresas de turismo consideran que ese lugar es un lugar importante de atracción ¿cómo no hay una instalación del Ministerio de Turismo, de la Intendencia o de lo que sea para promover viajes turísticos, esto, lo otro, más allá de que la europea venga y se quede a vivir acá? La noche brilla original después que tú la miras ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo gracias a ti y a tus ojos